Hey que onda amigos como están espero que se encuentren bastante bien y sean bienvenidos a otro video de este canal en esta ocasión les traigo un video bastante especial y sobre un personaje que casualmente o más bien curiosamente me han pedido varios en los videos que he hecho de animales así es como ya vieron en el título de este video hablaremos de la bativaca así que comenzamos La bativaca es un personaje ficticio de DC Comics y fue creada por Grant Morrison y Chris Burman y tuvo su primera aparición en Tiny Titans número 17 del 2009 como ven su primera aparición fue en un cómic que estaba 100% dirigido para niños era un cómic demasiado infantil y en la pequeña aparición que hace en este cómic es un animal de granja propiedad de Bruce Wayne y la cual se robó la máscara y la capa de Batman así que Alfred manda a los titanes a recuperarlos y en este pequeño momento infantil termina su aparición en los cómics pero este querido personaje regresaría en el 2012 específicamente en Batman Incorporated volumen 2 número 1 aquí Batman y Robin específicamente Damon Wayne se están enfrentando a unos maleantes de la organización Leviathan los cuales están contaminando carne para consumo humano Leviathan es una organización con orígenes desconocidos los cuales se dedican a alterar genéticamente a superhumanos y también son buenos lavándole el cerebro a la gente para que se unan a su causa Batman y Robin logran detener a estos maleantes y logran salvar a una vaquita la cual estuvo a punto de entrar al matadero algo bastante curioso y peculiar con esta vaca es que tiene una mancha café la cual cubre sus ojos pero eso no es lo curioso, lo curioso es que casualmente esta mancha tiene la forma del logotipo de Batman en este momento Damien Wayne decida adoptar a la vaca y la llama Bativaca y también en este momento Damien Wayne se vuelve vegetariano esta pequeña vaquita también fue infectada por la organización Leviathan así que Batman Bruce Wayne acepta que Damien se quede con la vaca y le dan un hogar y un espacio seguro para que esta vaquita esté tranquila pero con lo que no contaban es que a esta pequeña vaca no le gustaba una vida tranquila y se había tomado bastante en serio el ser un nuevo miembro de la Batifamilia así que una noche se pondría una capa y saldría a patrullar en su primer patrullaje detendría a unos criminales que se habían robado un auto y en este mismo acto habían secuestrado a un bebé la Bativaca se pondría enfrente del carro por lo cual los maleantes tratarían de esquivarla pero se impactarían con un árbol la policía llegó enseguida junto con la madre del bebé el cual por cierto el choque no le hizo nada, terminó sano y a salvo los maleantes fueron capturados y la Bativaca salvó el día pero aquí no terminaré en las aventuras de la Bativaca ya que regresaría para Dog Days of Summer número 1 del 2019 este número contiene historias de Crypto del cual ya hice un vídeo en este canal de Captain Carrot y de Deckstar del cual también ya hice un vídeo en este canal pero fue de los primeros así que pronto le haré una remasterización aquí nuestra vaca favorita aparece en su historia llamada Bat Cow in Panic at the Midnight Rodeo en esta historia hay un rodeo en una feria y los vaqueros están algo nerviosos porque siempre han tratado con toros difíciles pero en esta ocasión hay un toro bastante peculiar uno que realmente se ve loco y que les genera bastante miedo y bueno nosotros como lectores por su tono de piel, la mancha blanca en su cara y la silueta roja que recorre sus labios nos recuerda a uno de los villanos más dementes de Batman y bueno al momento de salir al rodeo con este toro realmente resulta ser un toro bastante loco y agresivo lanza volando al jinete y cuando este cae al suelo el toro está decidido a embestirlo con todas sus fuerzas pero justo, justo en este momento aparece nuestra gran heroína la Bativaca la cual sin titubear y sin nada de miedo se pone enfrente de este toro el toro titubea un poco y parece algo sorprendido pero retoma su vuelo y decide embestir a los dos pero ese pequeño titubeo que tuvo fue tiempo suficiente para que los demás vaqueros llegaran e inmediatamente sometieran al toro el jinete estaba muy agradecido con la vaca ya que le había salvado la vida o a lo mejor no la vida pero tal vez si lo salvó de una hospitalización bastante dolorosa y justo cuando este se da la vuelta para agradecer a la vaca muy al estilo de la Batifamilia la vaquita ya no está y bueno esta vaquita no posee ningún poder o habilidad eso si Leviathan la contaminó con algún tipo de fármaco de control mental pero eso si es una vaquita bastante valiente y a la cual le gusta salvar y proteger a los inocentes y bueno actualmente la bativaca es un miembro activo de la liga de las super mascotas y como en todos los videos de animales les recuerdo que hay que protegerlos y cuidarlos si decidimos tener una mascota no solo hay que darle amor y cariño y abrazos también hay que velar por su salud hay que checar que sus vacunas estén al día y también su desparasitación y ante cualquier duda que tengan siempre consulten a su médico veterinario nada de estar buscando que tiene por google o estarle preguntando a los vecinos por remedios caseros al tener una mascota hay que darles mucho cariño, un hogar, darles una buena alimentación y sobre todo ver por su salud y bueno en este caso estamos hablando de una vaca pero si también las vacas pueden ser animales de compañía y vivir en una granja no necesariamente para consumo humano puede ser para compañía o producción de leche y en cualquiera de los casos si ustedes llegaron a tener una vaca o tienen una vaquita también necesita cuidados veterinarios así que nunca duden en consultar a un médico veterinario ante cualquier duda que tengan sobre su mascota recuerden siempre tratar con respeto y amor a todos los animales de este planeta y hasta aquí el video del día de hoy espero que les gustara ya saben si omití algo importante de este gran personaje déjenlo en la caja de comentarios para que todos tengamos una gran retroalimentación también si quieren que hable de algún otro personaje de cómics o videojuegos déjenlo en la caja de comentarios y los estaré leyendo espero que les gustara este video si fue así dejen su like, compartan, comenten y si no están suscritos suscríbanse ya saben que eso me ayuda mucho muchas gracias por todo el apoyo que le están dando a este pequeño canal y por regalarme unos minutos de su día ahora sí sin más que decir nos vemos en el próximo video bye Chau!